Al momento hay registrados 16 heridos, esa es información oficial que ha dado el SAME, de los cuales 14 tienen politraumatismos, han sido derivados a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, como los hospitales Fernández, Ramos Mejía, Rivadaria, Durán y Algerich. ...los 30 días, queridos amigos. Vamos con Romina Wiener, actualizamos información de servicio. Romina, a esta hora, ¿cómo se está desconcentrando la gente, si es que se está desconcentrando? Mira, Pablo, todavía queda mucha gente en toda la zona del obelisco porteño. Sigue el corte ahí por la presencia de manifestantes, además hay un corte preventivo. La 9 de julio sigue cerrada entre Avenida Santa Fe y la autopista 25 de Mayo. Sigue el corte en Corrientes y Callao, en Diagonal Norte. Se está sumando otro corte por la presencia también de hinchas, en lo que es Avenida General Paz, a la altura de Zapiola, en sentido hacia el Río de la Plata. Hay un corte en Lugones, a la altura de Puente Labruna. La policía está trabajando fuertemente para tratar de que los hinchas ya se vayan retirando, pero todavía siguen apostados en estos lugares. Incluso la autopista 25 de Mayo está cortada. Va a ser una vuelta muy difícil. Los subtes siguen sin funcionar, las seis líneas de subterráneo, que ya lo veníamos contando, y se suman importantes demoras en todo lo que es el acceso al aeropuerto internacional de Seiza. Esto tiene que ver con todo el operativo que se vino dando adelante con motivo de la caravana de la selección argentina. Recién hablaba con personas de Aeropuertos 2000 y me comentaban que en estas 24 horas fueron cancelados seis vuelos. Seis vuelos cancelados y muchos tienen demoras. ¿Seis vuelos cancelados que obviamente partían de dónde? ¿De Seiza? Exacto. Seis vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas, uno de Iguazú, Bariloche y Miami, y después otro de la compañía Flybondi a Río. ¡Qué locura! Son seis vuelos que han sido cancelados en las 24 horas, más todas las complicaciones para ingresar al lugar. Romina, la última. ¿Heridos? ¿Qué se sabe? Bueno, al momento hay registrados 16 heridos. Esa es información oficial que ha dado el SAME, de los cuales 14 tienen politraumatismos. Han sido derivados a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, como los hospitales Fernández, Ramos Mejía, Rivadaria, Durán y Argerí. O sea que al momento llevan contabilizados 16 heridos en este festejo que se viene dando, todos con politraumatismo. Bueno, muchas gracias. Simplemente antes del corte, no nos confirman ni de AFA ni del gobierno si el presidente ha ido al predio. Si el helicóptero de presidencia llevaba al presidente. Así que estamos intentando chequear esta información. Hacemos un corte. Ya hablamos dos o tres elementos de la economía de hoy. ¿Cuánto nos ha costado este feriado, por ejemplo? ¿No? Gratuito, lastimoso, poco feliz, ¿no? Poco feliz. Ya venimos.